Porque lo decretan y almas, porque así lo pide el barrio, porque así se toca el cielo con las manos. La felicidad, Elena, acá el mundo, tierra, argentina, sabemos, las pasiones tienen peso, no son negociables. Borda, que nos calla lo amargo y ni siquiera lo cruel, nos salva, nos reúne, nos deja ser, crees y pertenecer. No da y no nos quita, no existe truco ni pungo, por eso florece la tonita más lejina y nace el amor. Veo todo tan colorido, euforia y ruido, veo a los vecinos y a unos amigos y me encanta, sí, juro. Se aproxima el momento, mi cuerpo se desata, se desita. Enamorados estamos todos, yo ya no puedo ser partilente. Quiero morir, irme con el momo y el anillo, hasta siempre y para siempre. Decidimos el contrato, volveremos a jugar, quemando demonios, haciendo insuficiencia, saliendo a pelear. Sabiendo que volveremos a quedar, bailando, bailando como pibes, tenemos para todos, esto es mío, esto es mío. Como un partido, que hago parte, de la que se va, no hay más discepción, no hay baja, hay baja. Porra, no probar, mucha para el pora, somos parte jamás, no es de a vos y a tu sobrero, y a todo este genio. Ya, ya nos volvimos para casa, cabrido de la palaña, vengan, pero no hay sino más. En tu piel estarán cantando nuestras canciones, y habla, habla, meteros, vamos. Y pensado, no hay sino más, es que tengo mis hijos de capaz, porque vamos a marcar en tu amor. Te despido, buena noche, no nos queremos, es la verdad, como siempre agradecido, te volvemos a quitar. La música de esta noche, vamos todos a bailar, con este agua, en un sonido de blanco y amarillo, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón. ¡Aquí, vamos todos a bailar, con este agua, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón. ¡Aquí, vamos todos a bailar, con este agua, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón. ¡Aquí, vamos todos a bailar, con este agua, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón. ¡Aquí, vamos todos a bailar, con este agua, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón. ¡Aquí, vamos todos a bailar, con este agua, en un sonido de corazón, en un sonido de corazón. Y no sé cómo ponerse en freno a las emociones, porque prefiero acelerar. Amigo el mundo, que estás en freno a la vuelta al barrio, que estás en freno a la etapa. Amigo el mundo, que estás en freno a la etapa. Amigo el mundo, que estás en freno a la etapa. Amigo el mundo, que estás en freno a la etapa. Amigo el mundo, que estás en freno a la etapa.